un trade más y no me voy a alargar no tengo ganas de seguir batallando con hitbox de mierda dudo poder hacer una run tan buena como la de ahorita pero si me llega a salir pues el chiste no es usar muchas bombas para tener bombas en la en la survival porque la última parte o la penúltima parte está muy ridícula la de las explosiones igual si me largo ya tengo el comodín para jugar que la otra vez hicimos un descubrimiento no se enoje oigan es que también yo para que me vengo a un extra state de un fangain ya habíamos dicho que los fangains tienen ok tienen esa ridícula costumbre de a como los fans ya pueden hacer un juego vamos a hacer lo más difícil de la historia que divertido a que por eso dije al principio que está la curiosidad de este juego de que el extra no está tan difícil el juego base tampoco está tan difícil el problema es de que los jefes tienen como cinco millones de vida y tú les bajas medio punto de vida por bala es una pieza de vida que no vamos a perder en larga tangela de que ah Típicas pilcas de lanzarte de toda la librería de balan Pero perdiste la de Spilka Y si Luego creo que llegué en la survival y todavía no conseguí la cochina vida No, de las 15 piezas Si le dan todos los sellos de Raymond La vas destrozando ¡Gracias! ¡Gracias! ...creía que iba a fallar. Bueno, la verdad también otra de las razones por las cuales decidí venir a este extra es porque me encanta el tema de Tony. Ahorita que pienso bien esta Spielcar conviene mejor jugar a favor con las líneas. Para esquivar las balas. Así nomás te concentras en el color de la bala que no va a rebotar y listo. Ya tienes la total seguridad de que la bala del color de la línea no te va a impactar porque va a rebotar. Como Akira, nomás esquivo la morada y la azul pues rebota la azul, así que... Órale, hacerle shotgun, una Remu siendo shotgun, ¿quién lo diría? Aquí Goku nomás está para tragar balas porque una de sus bombas va a absorber balas. A ver, la vida que perdí ahorita es la equivalente a haber perdido la vida en esta Spielcar en la room pasada, así que... Para que todo siga normal no debo de perder vida aquí. Para que esté perfectamente balanceado. Eso. Como debe de ser. También yo donde voy me meto en el fuego cruzado de los palitos luminosos. Esta es la de los pescados, ¿no? Sí. ¡Ah, no! Es la del 9, siempre se me olvida. Lo único que les falló es que la paleta que usa Tone no es una paleta de sandía. Y es muy memética la paleta de sandía concierne. Adiós. Adiós y es. ¡ Por un momento creí que la trenza de tono era una bala y yo así como que no vamos a morir Todavía estoy bastante lejos de la cochina vida ¿Esta era la de las bolas de fuego ahora sí? ¡Esta es la punta! Voy a gastar una bomba, pero pues no me inspira confianza hasta en non-spill de... Y por no confiar me muero. Ahora la de las bolas de fuego... Ahí se está. Tenemos bombas para los survivales, esa es la buena. Eso es lo bueno. Ahora hay que usarlas. Y no morir. Y no morir. No señorita, yo voy a usar una bomba porque esa explosión es muy falsa. No morir. 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 Esto ya es uno que te va dejando Valor Revenge más difícil. Adiós Tone. Espero que el juego no se buguee al reproducir la replay. Quiero recordar que la run que subía el showcase de la historia principal fue grabada en vivo, porque el replay se bugueaba, se desincronizaba. Así que quiero pensar que como es un extra stage, es pequeñito lo que graba, no debe de buguearse. Eso te lo buscas, francamente eso te lo buscas, es que ¿me busqué qué? ¡Eh! ¡No me asustes! Yo dije, oh no, sigo otra cosa, esto no lo sabía. Una falla dirigiste y me terminé.